Porque la revolución nacional podría empezar por la música. Música en Resistencia.com presenta Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, el viento, el mar, somos vigente que hoy se levanta. Democracia de la mentira, independencia a los de arriba, la zampa es materia prima de los negocios de USA y China, sangre indígena y campesina, tiñe de robo nuestras semillas, con sus derrames de petróleo matan los mares. Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, el viento, el mar, somos mi gente que hoy se levanta. Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, el viento, el mar, somos mi gente que hoy se levanta. 200 años de independencia 500 años de oscuridad y dos Espadas, cruz y pistola Gobiernan cual libertad Revoluciones de nobles y papel Los de abajo no tienen que comer Se llevan todos sin permiso El agua, el oro y nuestros hijos Somos el sol, el viento, el mar Somos la tierra, aquí se levanta Somos el sol, el viento, el mar Somos mi gente, aquí se levanta Somos el sol, el viento, el mar Somos la tierra, aquí se levanta Somos el sol, el viento, el mar Somos mi gente, aquí se levanta El viento, el viento, el viento, el viento, el mar Somos la tierra, aquí se levanta El viento, el viento, el viento, el mar Somos mi gente, aquí se levanta Somos el sol, el viento, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!